luego de que tanto Laura Zapata como Silvia Pasquel expusieron la mala relación que hubo con Lucía Méndez durante la grabación del reality Siempre Reina, usted recordará, bueno, pues ahora el intérprete de alma en pena anunció, híjole, que va a emprender acciones legales. Su equipo de abogados envió el siguiente comunicado que dice así por medio de la presente, se informa de la carta de advertencia y cese de conductas contrarias a los buenos usos y costumbres que rigen a los medios de comunicación y las redes sociales respecto del mal uso y abuso al derecho exclusivo de la propia imagen del nombre artístico Lucía Méndez, la diva de México, por parte de Laura Zapata y Silvia Pasquel. Y continúa, dice, dichas conductas, además de perjudicar y denostar peyorativamente a Lucía Méndez, generan diversas sanciones administrativas, penales y responsabilidad civil respecto al derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, así como violencia de género, mismas que son sancionadas a través de la Ley Federal del Derecho de Autor, el Código Penal de la Ciudad de México, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal. Por todo lo anterior, se han iniciado acciones legales en materia civil, penal y administrativa para efectos de que Laura Zapata y Silvia Pasquel se abstengan de seguir realizando conductas que injurien la imagen de Lucía Méndez a través de cualquier medio de comunicación o red social conocido o por conocerse. Mira, Anani, he puesto varias veces esto, yo puedo pensar que esto es un atentado en contra de la libertad de expresión, pero ellas no son comunicadoras, ellas no son periodistas. Laura Zapata y Silvia Pasquel, cuando se han referido a Lucía Méndez, no es el dar la opinión por dar la opinión, es fregar por fregar, joder por joder, ya nomás está, si Lucía Méndez es que es odiosa, es que esto es que lo otro. Digo, yo también lo entiendo, que no tienen mucho de, o sea, qué tanto le puedes preguntar a Silvia Pasquel de su carrera. Ok, hice una obra de trato que se llamaba Yo Soy Claudia y estaba loca hace 20 años. Hice una telenovela, o sea, si me entiendes, y Laura Zapata fui la malvada Malvina el siglo pasado. Y ahí se acabó, o sea, todo lo demás son los pletos con la hermana, con la mamá, con la abuelita, pues ya se le acabó eso porque Talía ni el teléfono le contesta. Y a la otra señora, pues nomás habla de su hermana y de su mamá. Entonces agarran, se meten a un reality, pero la culpa es de Lucía, ¿para qué se metió un reality con ellas? Se hubiera metido con puras estrellas, Victoria Rufo, Verónica Castro, Lucía Méndez... Sin embargo, mira, creo yo que lo hecho, hecho está, tomó la decisión de pertenecer a este reality. Creo que no pensó a la magnitud que podía llegar el hecho de guionar o no guionar una situación, dirigir o no dirigir hacia ciertas partes, lo que en teoría tendría que ser real y natural. Ya está hecho eso, pero lo que sí compete es, obviamente, a raíz de esta mala relación que tienen, sí es cierto que en entrevistas, no solamente Silvia y la señora Silvia Pasquel, Laura Zapata y también Lorena Herrera, las tres han ido a hacer promoción del mismo reality y denostan en algún momento la actitud de Lucía. Cada quien puede externar lo que quiera, como le plazca, de acuerdo a su experiencia. Pero cuando es reiteradas ocasiones y cuando van en nombre de un reality, creo que ahí también tendría que haber un llamado de atención a la misma producción que promueve este reality, porque entonces están a favor de que, ensuciando a Lucía, se siga hablando de siempre reina. A ellos lo que les interesa se llama rating. Les vale sorbete, la honorabilidad, la decencia, el nombre, todo les vale. Es más, las meten ahí para que se peleen, se saquen los ojos. Entonces hay poca ética por parte de las glicas. Lo que yo creo también es que a Rero somos y en el camino andamos. Como tú bien lo decías, Gustavo, ellas no son periodistas, son compañeras y se van a topar frente a frente en algún proyecto inevitablemente. No solamente estamos hablando de este reality. Y esta determinación legal me parece exacerbada. Yo creo que podría haberse buscado una conciliación primero en privado, porque sí, esto de la medida de protección, no me gusta. A mí no. Sí, yo en un inicio creí que era parte del show, como dicen, parte de lo que venía en la segunda temporada y demás. Pero bueno, ha escalado un tema legal que cuenta con los elementos para que esto pueda presentarse ante la ley. A ver, pero si se pasan insultándote, ofendiéndote, bajoneándote, burlándose de que les creía. La Liva es que no trabaja. Y también mencionaban que cuando se metían a sus redes sociales, pues tenía muchos haters, personas que le tiran odio en las redes sociales que estaban sorprendidas por lo mismo. Y siguieron con un sinfín de comentarios. Entonces, si a Lucía eso le está afectando, pues me parece bueno que proceda. Ahora, publica esta petición que están haciendo ante las autoridades. No es un hecho que proceda al día de hoy. Y lo que creo yo es que cuando lo haces público, evidentemente esto lo que va a detonar es la reacción de la contraparte. Creo que hasta el momento Lucía se había visto correcta, a mi parecer. O indiferente, podríamos creer. Exacto, Lucía no había hablado al respecto. Ella había dicho, yo no quiero opinar de eso, es opinión. Yo estoy en la película con Diego Luna, con Eiza González, tengo Baby Killer que voy al año que entra, La Máquina, que es esto de Diego y Eiza. Entonces, ella estaba como muy metida en sus asuntos laborales. Y creo que cuando haces esto, sí puede un poquito reavivar la flama o darles más elementos para que continúen. ¿De aquí a qué proceda? Si te ponen una orden de restricción, te callas porque te callas. Sí, sí, sí. No hay de otra. No hay forma, pero aquí todavía no hay como tal la orden. No se ha girado. Pero yo no sé para qué andan amenazándose como Pedro y el Lobo. Ahí viene el lobo, cuando viene el méndigo lobo, se comía Pedro, ¿verdad? Exacto. Es bueno. Ahí está. Entonces, no amenaces a las cosas. Y luego hay unos que se llevan y no se aguantan, no andan poniendo órdenes de restricción para que uno no hable de ellos. Pues dicen que si no te gusta el calor, no te metas a la cocina. Exactamente. Me han contado. Oigan.